¿Por qué término de exactitud? Yo estoy contra este poner e investigar sobre la poesía en el departamento de letras, porque la poesía no es literatura. Esto era lo que yo sentí. Yo sentí al entrar de la universidad y empezar a tener discusiones bastante con los matemáticos. Y palabra para los matemáticos tenía sus dimensiones y su peso. Ellos podrían ver la palabra, pero la gente de letra no lo ama, la palabra. Y era una cuestión muy importante. Por eso yo anteriormente conocía bastantes poetas de mi país, pero no me gustaba comunicar con ellos porque muchos de ellos que llegaban de parte de letra me parecían estúpidos. Y además me parecían gente que participaba con el gobierno para buscar un poquito más dinero, más capital para el reconocimiento, el fama y estas cosas. Que no era búsqueda que mi inquietud y mi sed me daban. Mi generación somos un grupo que, como yo recuerdo cuando tenía 17 años en un festival, último festival que me han invitado en el Senado de Gobierno, querían probar que yo de verdad he cambiado. Y hay una salida, una salvación para mí. Allá podrían ver que no hay salvación. Éramos doce poetas sentados en la última fila con sombreros mexicanos y cuando un poeta gobernamental llegaba a leer su poesía, dentro de su lectura nosotros empezamos a reír con alta voz, ¿no? Hay que tener su lectura. Éramos buenos niños de 17 años para romper lo que estaba pasando allá. Y es interesante que teníamos estos sombreros mexicanos. Y yo acabo en México. Pero, digo, enterar. Yo, mientras entre mis 16 y 18, encontro un poeta de mi país que su poesía es exactiva. La palabra que estoy usando es exactamente donde debe estar. No se puede quitar ninguna palabra de sus poemas. Es imposible. Yo veo, yo vi que hay una matemática fantástica bajo de su escritura. Y un tipo de tocar las abstracciones de una manera, de una matemática. Con una belleza de música, una belleza de lenguaje y una amplitud de lenguaje. Utiliza lenguaje coloquial, lenguaje antiguo persa y hasta persa normal. Y rompe todas las fronteras de lenguaje en su texto para dar exactitud. Porque para expresar algo, las palabras de hoy, probablemente, pueden funcionar, debemos buscar que decían sobre esta en cinco siglos pasados. Probablemente esta palabra es la palabra exacta. O, por ejemplo, en lenguaje convencional, no hay, en lenguaje coloquial, hay esta palabra y esta expresión. Pues hay que retomar esta para dar esta exactitud de visión del poema, de la experiencia. Pues yo me fui a buscar a este poeta, que era casi exiliado, viviendo cuarenta kilómetros fuera de Teherán, aislado en su casa, no bajando a nadie, y sus libros eran perigos. No podríamos. Él, mientras Fomeni vivía, él escriba a Fomeni, que él es tupido, yo no soy tu enemigo, en mi existencia desaparece tu existencia. Y era tan importante persona en el país que Fomeni mataba mucho, no podría tocarlo. Decir que su fama y su conocimiento dentro del país era probablemente más fuerte que Neruda dentro de Chile. Pues esta figura no se podría tocar, pero no dejaban nombrarlo de ningún lado. No dejaban aparecer ningún texto del departamento de literatura y además ninguna revista, más que decir malas cosas sobre él. Pero yo me fui a buscarlo y a través de un filósofo, que era mi amigo, entraba a su casa y empezó a conocer otros horizontes, horizontes que para nosotros eran cerrados. Como libros parecían más peligrosos que las armas en el país. Y allá es el peligro e importancia del libro y de pensar y también la poesía. En Irán la poesía es el discurso principal, como me he dicho antes. Fomeni debería decir que yo soy poeta. Otro líder sufrivo de Irán, que es otro dictador de Irán, debe ser que yo soy poeta. Todos escriben la poesía en Irán. Hasta milicia también, vienen gente de milicia que son generales, como por ejemplo, de milicia y leen poesía. Súper que no sé. Pues es un discurso fuertísimo de Irán y por eso es un discurso muy peligroso. Yo en la universidad debería poner sus libros de mí, este maestro mío, cubierto con periódicos y irme allá para que nadie vea qué estoy leyendo. Pues yo me fui a verlo y él era enfermo y muy mayor. Pero al encontrarlo, iba, podría ver que la poesía tiene un tipo de corporalidad. Hay gente que son cuerpos de la poesía. Su manera de ver, su manera de hablar, su manera de tocar cosas es la poesía. Tocan las cosas como poeta. Es muy distinto de la poesía que vive fuera de ellos como un fenómeno concéptico. Pues allá yo encontré que yo debo buscar maestros para mi vida y leerlas. Entonces, pues empecé a conocer Lorcan, empecé a conocer Saludan, empecé a conocer Wallace Stevens, muchos poetas del mundo y empecé a traducir. Sabía inglés, sabía árabe y empecé a traducir. Y la traducción abrió todos mis orizantes. Estos nombres eran nombres que nadie escuchaba en mi país. Pero yo intento atraer estas voces. A la búsqueda de maestros, cuando mi maestro Tramble murió, yo recuerdo que en Irán no podría encontrar nadie con esta voz persistente e importante y con exactitud. En 2010, he encontrado otro maestro mío y después, en mi inquietud y mi sed un poquito más tranquilo. Estaba más tranquilo al encontrar a Antonio de la Moneda en España. Y al ver a Antonio de la Moneda, yo no quería aprender español, porque de esa razón, yo escuchaba a Boleros Mexicanos y escuchaba a Agostín Lara dentro de Irán, cuando vivía en Irán, con mi sed y mi búsqueda, pero no quería aprender, porque pensaba para aprender, las canciones que tanto amo van a perder su sentido. Porque el lirico de canciones siempre es estúpido. Pues hay pocas canciones con un buen libro. Pues lo que hice era, al encontrar a Antonio de la Moneda, pensé que yo debo hablar con él en su idioma. Y debo comunicarme más como cercano. Pues hice esto, aprendí español y después me fui a Soria con una beca, encontré a Antonio y para reivindicarme ese dos de once y hablo con Antonio, un poquito podría comunicarme con él en español. Y esta búsqueda siguió, que yo llegué por obligación, por una manera de mi vida en Britándia, elegir a México, de llegar a México y tenía suerte de encontrar a Juan Gelman en primera semana acá. Y, ok, nos ponemos amigos y la existencia de este hombre tan maravilloso ha cambiado muchísimas cosas en mí. Yo, al pasar el tiempo de esta búsqueda, siempre veo que hay personas que son cuerpo de la poesía y estar en su presencia, nos apoya, nos transmite algo que los libros no se pueden transmitir. Hay que buscar estas figuras que son maestros y vivir al lado de su experiencia. Juan Gelman era una persona muy juguetón con lenguaje. Siempre decía que no sabíamos por qué un camino en lenguaje se pone cerrado y por qué otros caminos se abren. Y él siempre buscaba abrir caminos cerrados dentro del lenguaje. Escribe el Sephardí, pero escribir el Sephardí no es algo común. Y después él traduce su propia poesía, escribir el Sephardí en español. O escribir libros que pertenecen a autores que no existen. Y este tipo de luchar con lo original que el pensamiento romano lo habla tiene es una búsqueda interesante que amplia y da un tipo de libertad porque la escritura debe liberarnos. Y que le damos, por ejemplo, en...